El periodismo de investigación siempre ha sido acosado por los poderes que son mencionados porque no les conviene, obviamente, que la sociedad se entere sobre los abusos que cometen y sobre los crímenes que se cometen. He estado acosada, te digo que a veces me produce nervios el hecho de viajar y que de inmediatamente aparezcan, por ejemplo, en las redes sociales, en las lenguas, en los países donde yo estoy, cuentas falsas, lo que me están indicando que ellos saben dónde estoy. Así lo explicó en conversación con la Voz de América vía Skype desde Canadá la periodista venezolana independiente Maybur Petit. Dentro del trabajo investigativo que realiza se incluyen artículos que revelan conexiones entre el gobierno venezolano y el narcotráfico, lo que según Petit ha llevado a que ella y su familia sean acosados e intimidados. Ellos utilizan firmas de abogados para tratar de amedrentar a los periodistas diciendo que los van a demandar en las cortes, etcétera, pero no proceden motivados entre otras cosas a que las informaciones que se publican pues están documentadas con papeles directamente federales y eso pues les complica, no hay opinión, hay información y bueno, he recibido varias cartas de varias de las personas acusadas, incluso de las personas que son condenadas, tratando de amedrentarme. En una oportunidad recibí varios mensajes en los cuales se me advertía que mi familia ya había sido ubicada en Venezuela y que la iban a desaparecer, al igual que me dijeron que en Nueva York ellos tenían todo un séquito de personas que podían eliminarme. Amenazas y violaciones a la libertad de prensa identificadas como un serio problema por David Kay, el reportero especial para la protección y promoción de los derechos de opinión y expresión para la ONU. Aún más que en los medios de comunicación extranjeros, principalmente ha sido la presión contra los medios nacionales. Ha habido presión frente a las protestas contra los políticos de la oposición simplemente por su desacuerdo. Entonces, en general, en Venezuela vimos violaciones muy serias a la libertad de opinión y expresión y creo que una de las cosas obvias que vimos de la represión en Venezuela es que no resuelve los problemas políticos para el gobierno, en muchas formas los empeora. Respondiendo a la voz de América, ¿qué indicó que han hecho un llamado al gobierno venezolano? Mis colegas y yo en el pasado hemos pedido a Venezuela que cese las acciones represivas hacia los medios, los manifestantes y los políticos de la oposición y también que comience el proceso de apertura del sistema a un debate público genuino y la competencia que es como se espera suceda en una sociedad democrática. Donde periodistas como Maver Petit, a pesar de las amenazas, siguen adelante con su labor periodística. Especialmente en este momento tan crítico para el país, no podemos parar las investigaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.